Ok, sean bienvenidos a Puppetown's Performance Shard of Dreams Extended versión 4 En donde nos vamos a divertir mucho Espero Espero que ustedes se diviertan también Este... mi día me caí y por eso estoy jugando esto, porque quiero dopamina Este... ok Llegamos a los 120 followers y esta era mi siguiente meta Sé que no hemos terminado lo de los Pokémon porque jaja se ve en otro país Así que... 7TV es usando Chatsen, si te bajas Chatsen puedes usarlo Este... y bueno El punto de este juego es completar el Toholex Así que... vamos a tomarlo tranqui Lo jugaremos a la misma vez que el otro que estoy jugando Así que... pero está desde todo juego Así que... démosle No, no quieren ingerir... oye Oye Es tiempo de levantarse Empecemos con un hola, ¿te parece? Finalmente estás aquí ¿Cómo te sientes? ¿Yo? ¿Yo? Mi nombre es Yukari Yakumo Esta es la primera vez que nos... que nos conocemos, ¿sí? Esta puede ser una pregunta rara para ti ¿Pero alguna vez has escuchado sobre Gensokyo? No... no en lo absoluto Gensokyo Un lugar que pertenece a todo quien ha sido olvidado Un mundo donde lo abandonado se junta Incluyendo a aquellos que solamente eran conocidos a través del folclore Parece que ya estás enganchada Que interesante ser eres Ya que estamos tan interesados en nosotras mismas ¿Te importa si... si aprendo más sobre ti? Primero que nada Chat, ¿cómo se identifican? Todos somos una cute anime girl por dentro ¿Cuál es tu nombre? Marilla gritando No, mentira Marilla, ¿no? Yes ¿Qué nombre más bonito? ¿Por qué pregunto estas cosas básicas? Bueno, no duele preguntar, ¿cierto? Tu nombre es lo que te define Manténlo a salvo ¿Está bien? La siguiente parada es el templo Hakurei Repite... repetimos Templo Hakurei No me sale la voz de Felide Numasu Vamos a hacer un ad break por ahora O cinco minutos Bueno Ya casi es... ya casi es hora El tiempo siempre pasa muy rápido ¿No te parece? Tal vez nos encontremos en otro momento Dejemos la diversión para después Ya, ya puedo correr Ay, no, quería hablar con el man del bus Rayos Lo ruiné Este camino es peligroso El siguiente bus es en tres horas Fantástico Numasu A pesar de que este parece ser otro templo abandonado El mito de ser llevado por los demonios empezó aquí De Hiurashi No hay nada acá Está haciendo calor ¿Sabes si hay máquinas expendedoras? No lo sé, acabo de llegar Sumireko Está dentro de un sueño Está soñando Tengensoke ahorita No hay yemas Qué triste La puerta está cerrada Aún El mito dice que hay un camino conectado a Gensokyo desde este templo ¿Qué era Gensokyo? Es un mundo diferente O universo Acá está The man The legend Zun Oye ¿Te interesa este lugar? Eso significa que sabes Eso de Toho Project Si no han visto el video de Toby Fox Como que De la nada está hablando como que Japonés Y todos los japoneses están bien Y de la nada Toho Project En vez que Toho Proyecto Ok Toho Project Lo amo ¿Quién es tu personaje favorito? Chat, el volumen está bien Escuchen bien la música Escuchen bien mi voz ¿Quién es tu personaje favorito? Obviamente Mi personaje favorito Es Tenshi Goddammit Vamos a esa cuella No me tiro ¿Cuál es tu personaje favorito De Toho Chat? Si alguien dice Rinosuke Me mato risa Misty está subiendo en mi ranking Por Frickin Misty Isakaya Al igual que Chirno Moko Y Keine Más que nada Keine Más Keine Ok Eikishiki Yamasana Ah Q A ver Yo voy a decir Quienes acá me gustan más Ok Como que No mi top Pero decir Como que Ah Esta me gusta Esta me gusta Esta me gusta Esta me gusta Ok Reimu me gusta Marisa me gusta Mima me gusta Solo sabe quien es chido ¿No? Mima me gusta Ellen me gusta También me gusta Patsy Si Wow Que 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 Osea eres Old school Toho Me gusta Ellen Me gusta Kana Me gusta Kurumi Me gusta Eli Me gusta Yuka Mugetsu y Gengetsu También Luis también Alice Yumeko Rumia Dayosei Pachi Sakuya Flan Yobu Laran Renko y Maribel Tokiko Mistia Ya Aquí a Reisen Le dicen Udonge Para no confundirla Con la otra Reisen Flan Reisen Kaguya Mokou Suika Era mi Mi favorita 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 Hasta que apareció Tenshi Star Medicine Komachi Akio Las Watatsuki Me gustan Reisen Me gusta Esta Reisen Me gusta Hina Es Amo a Hina Sanae Kassen También me gusta Acá está La Tenshi Que es la que voy a elegir Pero ya Esperemos Parushi Me gusta Yugi Me gusta Satori Koishi Kogasa Me gusta Nue Hatate Kassen Kyoko Seiga Miko Mamiso Kosuzu Kokoro Se 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 Banki 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 Suikades Empieza a hacer Break Dams Epico Con dos Sacerdotas Vamos a hacer Otro Ad Break Porque todavía No 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 Me gusta La Seiya Y la Shimizmaru Raiko Sumireko Sagume Junko Hekatya Las Yorigami Acá las juntaron En una sola No sé por qué Aún Narumi Kutaka Yachie Keiki My Villop Miyoi Sanyo Tsukasa Megumu Shimata Y Yuma La de Karma Carmanation Este Mima Estaba al inicio No, no, no No dije Sanyo No Quería subir Pero no podía Este Mima Carmanation Agárrala No Mima la vamos a atrapar después Mi favorita es es Tenshi, y voy a jugar con Tenshi, y ya me la pasé. Ah, estoy, si no tienes un favorito, Hijiri es muy bonita. Sí, es que no. Siento que ya me pasé Tenshi de nuevo. Tenshi, caracho. Complicado es esto. Tenshi, ahí vamos. Tenshi, sí, Tenshi es la mejor, sí, es la mejor. Miren esa, la creatura de Yukari, la creatura. Percibamos a la creatura. Vamos a atrapar a todas las tojas. Pero de mis favoritas voy a ver si logro quedarme con... Con las que tengo mejores... Ivies. Porque sí, hay Ivies e Ivies. Hijiri, es Byakuren. Hijiri, Byakuren. Su nombre es Byakuren, su apellido es Hijiri. Sí. Está feliz. Bienvenida a nuestro mundo. Gensokyo acepta a todos. Este es un dicho bastante cruel. Sí, Gensokyo accepts all, es muy cruel. Para la canonra. Welp, llegamos. Estamos en Gensokyo, de alguna forma. Oye, ¿por qué estás ahí de pie? ¿Tienes un...? ¿Le digo puppet? ¿O marioneta? ¿Tienes una marioneta justo frente tuyo... ¿Y no vas a hacer nada quedándote ahí parada? Espera un segundo. ¿Sabes sobre estas cosas, cierto? Ah... Así que eres del mundo exterior, ¿no? Muy bien, escúchame. Esta cosa aquí, frente a ti, es una marioneta. Estas cosas simplemente aparecieron y se esparcieron por todo el lugar. Estas cosas te van a atacar en Jardín Alto. ¿Tienes una niña que secuestrar y no haces nada? No lo sé, Marisa me está dando instrucciones. Así que tienes que tener a tus propias criaturas listas. Ah, cierto, me olvidé que eres del mundo exterior. Bueno, no vas a ganar experiencia tan solo quedándote aquí mientras hablas sobre esto. Tú me estás hablando, Marisa. Es tiempo de que empiece. ¿Fumo? Aquí. Toma mi fumo y ve lo que puedes hacer. Porque dije, ¡Puedes hacer! Well, Tenshi has appeared. Go, Marisa. Ok, ¿cómo era esto? Eh, Jing y Yang. Uno era... Como que uno es... Este es especial y este es físico, creo. Shield up. Eso es protégete. Y hermosura. Polyfence. Yang. PPP. Última vez que voy a desnunciar los anuncios. De ahí ya no puedo. Se defiende. ¿Es posible que los narcisistas que son teniendo un puppet que es como que ellas mismas? Hmm. Parece que es más... Que es más fuerte que las demás. Supongo que no puedes derrotarla, ¿eh? Hmm. Eso es extraño. ¿Qué está tramando? Me quiere Sellaste una Tenshi salvaje Toma mi fumo Saca un fumo de ella misma El egocentrismo El narcisismo ¿Te gustaría la Tenshi nickname? No Wow, ¿acabas de domarla? Eso es extraño Usualmente tienes que usar un seal thread para eso Mi, 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 lord Verdad, mañana es este Se estrenan las Cien novias, que emocionante Eso es raro Normalmente no deciden seguirte ¿Acaso este Esta marioneta es una Excepción especial? ¿O tú? No tengo idea de todo esto Tomar igual compra Bueno, no tiene sentido quedarse aquí paradas Pensando Vayamos al templo Hakurei y veamos si las personas Ahí pueden ayudarte Chat, ¿en serio el volumen está bien? Siento que mi voz está más alta que el juego Oye ¿Qué estás haciendo mirando eso? ¡Vamos! Pero es que el templo se ve moderno, Marisa Ya veo Entonces es por esto que la trajiste a ella aquí Si de eso están hablando, entonces déjamelo a mí Bueno, no soy buena explicando cosas Así que estaría muy agradecida si me ayudaras Y eso haría mi vida más sensible Más sensible Más fácil ¿Te hace? Mi nombre es Anae Kochiya Este lugar está completamente separado del lugar en donde vives por una gran barrera Se llama Gensokyo Gasp ¿Qué? ¿Ya lo sabías? Entonces podemos ir directo al punto Actualmente Gensokyo está siendo inundado por marionetas No tenemos idea de qué causó esto Empezó esta primavera, si mal no recuerdo Raimu Verde y Mario Verde pueden ser mejores amigos Si Si, Sanae es la Raimu Verde Repentinamente aparecieron de la nada Nadie entiende por qué tampoco Siempre digo esta palabra mal Ahí está, ya, ya me acordé Su población crece tan rápido que yo sola no puedo suprimirlos He estado mejorando la barrera para prevenir que este incidente se vaya al mundo exterior Pero el hecho de que tú estás aquí perdida significa que la barrera no está perfecta Y posiblemente no puedes regresar si esta sigue a este nivel La manager de esta barrera, Raimu, está... Ocupada resolviendo el incidente y... Ahí está la Raimu ¿Por qué hay gente aquí? Llegaste justo a tiempo Esta tal Marilla tan solo vino de la barrera del mundo exterior Cada vez es más frecuente Sin mencionar de que tiene un talento para las marionetas Me odia No tienes relación alguna Pero voy a mantener mis ojos en ti Eres Marilla, ¿cierto? Por favor no te involucres tanto Tan solo mantente en lo bajo hasta que arruine... hasta que resolvamos este... Este desastre No puedes regresar a tu mundo en este momento de todas formas Y me estoy cansando demasiado ¡Todos lárguense! ¡Todas lárguense de aquí! Y nos votaron Clásica Raimu La chica que conociste hace un momento es Raimu De lo que dijo, es muy poco probable de que ella... Baje la barrera para ti No te preocupes Para mí será... Pan comido No puedes regresar a tu mundo hasta hacerte con todos los fumo Obvio ¿Ustedes tan solo disfruten la luz del sol aquí? Y terminaré antes de que puedan ponerse sus lentes de sol ¿Qué? ¿Quieres venir conmigo? No es que esté... No es que esté al... No es que esté alardeando Pero realmente ¿qué puedes hacer tú? Bueno, tienes algo de potencial Probemos esto ¿Tu pequeña amiga sigue siguiéndote? Ahí está Es momento de un duelo Tu du 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 Ya que eres una principiante Te daré un par de minutos para que te... Recompongas Háblame cuando estés lista No puedes escapar ¿Entendiste? Está vacío Emels Creo que acá puedo guardar Y encontrar un par de items antes No, este es la... Este es el PC box Tu 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 du dun Tun We want to save your game Yes Se nos encuentran más items Antes de pelear con la Marisa ¡Ah! Yeah, Hakurei Shinshu Oye, oye No te vayas El agua Genji Rukoto Estoy limpiando Me encanta que alguien metiga Rukoto acá Porque, por más de que... Es una de las recompensas de Reimu Anexo el templo Moriya O sea, nadie tiene su mini templo ¿Ya está todo se movido? Wait, no Rayos Ya no puedo pelear contra esa un Yes Sí Sí Ok, acá encontrar a Fujiwara Senbei No tengo Sealed Threats, así que no puedo atrapar eso aún Pero la quiero atrapar de una vez Hakurei Shinshu Ok, ahora vamos a pelear contra Mari... M-M-Mari Contra... Contra mí Contra Marisa ¿Estás lista? Obis Muy bien, veamos lo mejor que puedes hacer La música Let's go ¿Se escucha bien chat la música? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok, si se te muere entrenando cuenta como muerte igual... No es un Naslock, goddammit Es un full... Es un full... Full Toho de X-Rand ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¡Auch! Muerta ¡Wow! Lo hiciste muy bien para tu primer intento Puede ser útil Muy bien, entonces debería irme Sanae debería tener... cuidar del resto Tengo que adelantarme a Raimu, ¿sabes? Bye Ya hice, Eva Estoy bastante curiosa sobre tu talento para las marionetas Hay algo especial sobre ti Es inimaginable como un Normie como tú podría cruzar la barrera Gracias, Anae ¿Chap? ¿Soy Normie? Oh, por cierto Algunas personas en la aldea humana están investigándolas Tal vez puedas encontrar pistas ahí Desafortunadamente tengo que quedarme aquí como respaldo de Raimu cuando no está Así que estás por tu cuenta Deberías estar bien con tu marioneta Estoy segura de que será tu mejor aliada Tal vez puedas aprender más sobre nuestro mundo en la aldea humana ¿Qué tal si le echas una visita primero? Te garantizo que no estarás decepcionada Antes del incidente yo era la sacerdotisa del templo Moriya En la montaña Yokai A.K.A. Rival de Raimu Alias Rival de Raimu Ah, me olvidé de mencionarlo Nunca, nunca, nunca pongas de mal humor a Raimu La última vez cuando se enojó Ah, olvídalo Ah, casi me olvidé de decirte Después de que te vayas al templo Anda al oeste Debería ser al día pronto Ok Pero tengo No, no tengo No, no, no Los botones son medio pesados Tengo que acostumbrarme La última vez que se enojó Luna Nights actualizo Hola, Rukoto I'm cleaning Espera un momento, por favor Tan solo una cosa más Bajar esta montaña va a ser muy difícil para ti Y tu marioneta a solas Acá hay unos objetos que te pueden ayudar Gracias Anae Me servirán para atrapar tres tupas Puedes usarlas para sellar a una marioneta Y se unirá una vez que la derrocas Déjame leerte el manual Bla, 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 bla Pokebolas Ahora eres toda una experta Nuiga, subestimas a mi alumna Toma esto contigo también Puppet box Lo saco Puppets Buena suerte en tu viaje Ya, acá está la Tenshi Ya, lo interesante de elegir tu starter de esta manera Es que tiene el Dream Chart Ah, no puedo recibir knockouts Fantástico Si se dan cuenta, todos mis stats son S Tengo perfect IVs Y mi emblem es Black No me acuerdo que hacía eso Lo que puedo hacer ahorita es Si tengo 20 PP Puedo cambiar la habilidad Y puedo cambiar el estilo más adelante Cuando tenga, creo que nivel 20 creo Con esto lo mejoro Pero todavía no vale la pena mejorar No tengo skills Y tampoco puedo Skill cards Así que vamos por la 1 Tal vez tengamos suerte Y tenga buenos IVs Vamos Aún Se ve tan feliz Acabo que no tengo una lista De De los Puppets Que aparezcan Ay, good luck No, 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 no Eso es La lista de los Puppets por ubicación Mátala, nadie puede ser feliz Pero ella se unió Se unió a mi equipo Ahora es feliz No, aún no debería tener un nombre Ok, Puppets Veamos Blue Ah, qué asco Special D De menos De menos Special defense C más Lo único que tienes ataque Por C Por A más Ah, qué asco C, B, D C más De menos Ah, nivel 50 Se vería Sí Para con Tenshi O sea, no voy a encontrar Puras S Pero Sería bonito No tener tantas Ds Lo voy a tener por mientras Uh, boy Nos vamos a quedar solamente quienes tengan un Forza Stats Hola Foracera Me alegro que hayas decidido viajar en este universo alterno Pensó que tiene muchas cosas que ofrecer, ¿sabes? Y gracias a los esfuerzos de sus residentes sigue creciendo Ah, pero supongo que todo esto es muy confuso para ti en este momento Todo está bien, entenderás pronto Hay un lugar en el cual tengo que estar, así que haré esto rápido Siempre mantén tu guardia arriba Ah, tu guardia Mantén la guardia aquí Incluso las cosas que parecen familiares podrían engañarte De todas formas, espero que sobrevives para que nos podamos encontrar en otra ocasión A este es entonces Disfruta toda esta vía Creo que esta es parte de las personas que hicieron el Extended Mod Hola Un Ven, por eso su dibujo es distinto Porque como no han sacado más actualizaciones de este juego Focus Length como que ya lo... ya lo es... ya no lo produce Entonces los fans dijeron Vamos a sacarle... extra Es que... es que... es que por más de que no sea un Naslok Es como que wow, mis stats son una basura Estoy vigilando el templo Mientras esté aquí Ninguna persona sospechosa cruzará esta puerta Suerte aún Ok Acá había Mistia, Riggle, Dayose Vamos, Bug Cocha Pipipipi Pipipipin No Caray, tengo que acostumbrarme a los botones A ver, Diosei, asústame Oh, por Dios, tú tienes pura sed Eres una basura Oh, por Dios, eres una basura Aún está mejor Me duele Mientras voy peleando con otras Porque solamente voy a capturar una A no ser que sea una toja que me guste mucho Voy buscando los Los tojomones por zonas Ya está Ya está Puppet Dex Quixelate, extended, solo drink, extended, panchara, extended, panchara No, 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 no Quiero, quiero saber dónde están Paste bien No, no quiero, no quiero seguir reestornando New puppet costume, no new puppets No description, no trailer Features description Send the shuttle dreams Locations Alguien ha hecho como todo un naslock de esto En freaking naslock forums Puppet dance Performance Puppet Dex Pero no me dice dónde están No me sirve de nada Bueno, como sea ¿Se lo pasó? No lo sé No lo... No seguí leyendo Me distraje mucho este... Ok, Chen Chen destacó Y verdad Ok Puppets No, no, no Bag Pasar Creo que sí se lo iba a pasar No lo sé Pero ya estoy atrapando todo Y por ahora me voy a quedar con lo que Sea mejor Slash Me sirva Quiero capturar todo lo que pueda en ese jardín Creo que me falta Mistia ¿Qué vamos a Chen? No Asústame Ah, qué asco Tayose Por lo menos tiene dos As Pero tiene muchas As Hasta ahorita Aún está como que decente Entre comillas Por más de que todas Estén Estén terribles Eternity larva La Eternity La larva Yes Se llega la Eternidad Pipipiu Pipipiu Eternity se unió al parte Dios mío Me sigue equivocando Tienes una S Pero qué asco Nada más Puedo encontrar algo más acá Nasrin verdad Me había olvidado Tú también estabas acá Bajé la guardia No A ver Nasrin La rata Ah, qué asco Tiene otra larva Pero no, dije que solamente iba a atrapar a los Pokémon solamente una vez Así que de aquí vamos a Dejar todo lo malo y probablemente quedarnos con aún No, 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 no ¿Qué aprendiste? Mad dango Por supuesto Aprendo a tirar Dango 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 Daikasoku No sé por qué sonó tan muerta Tal vez tiene que ver Porque me caí en el Frickin' parque de cara Ok Ok A ver Tú No estás bien E A menos E más B A más Si no tuvieras las E Te consideraría Por el momento También tienes S Tú tienes D Una A menos Y una S Es A menos ¿Cómo es el Aún? Aún tiene S Aún tiene S B Y D Creo que por el momento Aún y Eternity Sí, la S Despide es la más estable Ok Ok, por ahora Este es el Dream Team Eres súper lenta Pero por lo menos Pegas un poco Y el stat Donde tienes más Donde tienes Positivo Que es Este Defensa física Tienes una B Así que no hay problema Lo que no me gusta De Larva Es que Tiene D En ataque físico Pero tiene S En speed Así que A menos Sí, nada mal Pero Larva no es tan No sé Nunca Nunca he jugado Larva No sé si es Special O Física Igual con Aún Nada mal Pero es un cañón de cristal Sí, por ahora Es un cañón de cristal Ya Vamos a tenerlas Estas Estas Acá Listo Ok, vamos Ya veremos Con sus ataques Cuando vaya avanzando Porque no es que Nos vayamos a quedar Con este Team Aparte de Tenshi Todo el rato Akurei Shrine Human Village El rato Resume El rato Es un rato Es un rato Ok, ya veo Enrique Enrique Sin ¿Dónde está Ryu? ¿Dónde está Ryu y Sebas? Fujiwara-senbei Yes Toma galletita Saving Yes Hola Ryu Por eternity arriba Hola Ey, batalla Una vez que los ojos de dos titiricheros se han encontrado, tenemos que batallar Eh, Mike La Mike La del blockchain Ok, ya vamos a decirle fumos, ok? Barrera Es un buen entrenador, es fumador Ja, 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 tenemos a Don Comedi esta noche en el chat Una vez que dos fumadores se encuentran, tienen que fumar Ay, Dios Hola Sebas, justo cuando los menciono aparecen Hola Vamos a cambiar de popet Vamos Vamos Tenemos un perro contra un gato Good luck Ok, que me subiste Esto es literalmente acupressure Physical attack, perfecto Au Subjetivo Eso es, desaste el Brickchain Aún, no atún Let's go Cuidado, hay más personas que quieren batallar adelante Si hay más fumadores, jaja No hay más Lili Lili La Lili White ¿Cómo te fue? ¿Ya estás bien? Sí, ya estoy mejor Estoy streameando para calmarme Porque de vez en cuando me vienen como que unos pequeños ataques de ansiedad Por lo que me caí y me quedé sin aire Y no podía respirar Así que estoy, este Tomándolo Tranqui, de ahí voy a volver a echarme mi cremita Y he dormido casi toda la tarde porque tomé un Un, este Tomé algo para el dolor y me mandó a dormir Y mañana tenemos que reunirnos con La actriz para La La grabación del martes Nooo Eh, sí, mañana, domingo ¿Lo dice quien tiene exámenes los domingos? Me alegro, gracias Domingo es el único día que ella podía Simplemente hablar sobre un par de cosas por favor no mate este tres Uhhh Ahí vamos No A ver, Lily, sorprenda me Sorprenda me Lily White Voy Voy Look Esas veces no me gustan Y tu habilidad es un desastre Te la puedo cambiar más adelante Pero Uhhh Tu Special Attack que es en lo que te especifica Te desempeñas más es E- No, no te voy a usar No, no te voy a usar Está muy mala Ahora Tenshi arriba Caracho, me pareció con el botón Te acabas de ver una fumadora Voy a dejar eso Acabas de volverte... Luchemos Sachi A ver, que puedo hacer tu Lily Contra mi niña que ama las rocas Mentira, que puede controlar la tierra ese terremoto si se le da la gana en cualquier momento En el lugar para descansar, deja que tus títeros descansen, que tus fumos descansen bien Estoy evitando los jardines porque los... Fumos... Perdón Es que, es que el chiste empezó porque... Porque... Luis dijo como que... Son fumos Por ende son... Fuma... Dores Y... Tenemos a Don Comedia esta noche Travelling merchant Eh, quiero vender cosas Quiero vender... Estas cosas que no me sirven Un gaming device Quiero vender... Quiero vender... Goddamit Quiero vender mi... Yes Quiero vender plata Yes Si... Acá no ganas como que... Plata? Después de una batalla, sino... Items Y estos los tienes que vender Ah... Quiero comprar... Más de estos Deme... Diecisiete... No, no quiero repel... Ya, lo mío es un chiste... Ahora tú la haces canon en el stream todo diferente... No, lo he dicho porque... Lo he dicho como que... Creo que dos veces... Piu... Voy a decir entrenadores... Ya, Lemony... Entrenadores siguen desafiándome en batallas... Soy exhausto... Yes... ¿Te gustaría tener dulces? Nos vemos... ¿Te gustaría tener dulces? Claro... Tengo... I think esto es el que... Eh... Ryo Yuko... hojuss rejus No... Give me... You discounted… Throw... Three discounted… I still don't want this chip... Come on... I am paying... ... Verdad, no deje a la Lilywhite Una Chen Tenchiya deberías poder bajar de un nivel 2 Confriginame tu ¿Tienes fumos? Vamos. Rascal o Samu. Ok, una Chen. Me gusta. ah why 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 do i miss you a lot forever i 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 Regalé cuatro Ah, Dios mío Fue 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 Un dolor de cabeza Lograr regalar Cuatro subs Espero que los disfruten Fue completamente random Bueno, me pasa si sé que Sé que hay gente Como Steve y Clay Que están en el stream Pero que no han hablado Se salvaron de los anuncios Bueno Ryu, Feli Hola Minórico Para la siguiente Ojalá tengan más suerte Tuve que entrar Desde mi celular Quitándole el El internet De acá Porque me detectaba Que estaba en Estados Unidos Obvio Y este Si Regalé sin especiación Random, random Quise que fuera Random, random Así que Tienes suerte Tienes suerte Sebas Ya no van a tener anuncios Sebas debe estar Completamente molesto Y este Ok Es independiente Si está o no O sea Si esas personas No están En el stream No se van a dar cuenta Yo regalo subs Porque sé que ustedes No tienen para subs O sea Si esas personas No están en el stream No O sea Si no están Igual Reciben subs Pensé que tenían que estar Para que estén dentro Del random De la ruleta random Ah Bueno Ya se enteró Pensé que era como que Pensé que Tenían que estar En el esto No, no importa Bueno Tienen subs Están felices Yo estaba segura De que Los subs Eran la gente Que estaba en el chat De nada Ah, ok Ya Ojalá Entren y Y vean Bueno Swap Bueno Lo que tuve que hacer Fue como que Entrar A A Twitch De manera De Escritorio En Mi celular Y ahí me detectó Que no estaba En Estados Unidos Y pude hacerlo Ah, ok Otra más a la ¿Qué deuda? Ok Ok Ok, aún ¿Qué has aprendido? Light up Oh, crits Nice Eternity Apple bomb Más crits Nice Ok, vamos Hidrátate Gracias Ahí me hidrato Estírate Ahí me estiro Que haga Nasurin Rotó La barrera Se hace grabando ¿No? Ok, ya Está dentro de un trisfe Eso que no había grabado Beat necklace Estoy buscando Hidden items Matango Verdad, tenes naturaleza Que estoy haciendo Qué chiquito No, nada más Sigamos Recientemente Llegué aquí Y conseguí Ok Vienes de mi mundo Por más de que seas Una novismate Modena Voy a pedir unos Dos Tielotes Para celebrar ¿Quieren? Ok Yo le entro Vamos Y eso que ya sé Nefro Tengo que ver Destruyala aún Destruyala aún Solo puede haber una aún Y esa es la mía Adiós Modena Pero No se supone Que me tenías que ayudar Si querías que te ayude ¿Por qué me atacas? Ouch Ay, mira Donde estás yendo Tú También tienes marionetas Desafortunadamente No tengo tiempo para ti Ahora sal de mi camino Si sabes lo que es bueno para ti No dejarás que vea tu cara nunca más Adiós Medicina Adiós Medicina Llegamos a la legumana Eres una nueva cara aquí ¿Cierto? Eres la legumana No causas problemas Ñaña Ñaña Me olvidé su nombre Ah Este Kozuzu Kozuzu Tengo que mirar Es hermena Le humana Oh, un papet Ah, Kisume Ahí está Ahí está la Kisume Mirenla Sí, el threat Kisume Kisume es Es Tanque, 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 tanque Y envenena Y tiene Muy, muy buenos stats No, no stats Tiene muy buenos ataques Tiene un buen ability Sería perfecto si es que Ah, tienes endure Ok Puedes quemar Kisume sería una muy buena adición Si es que tiene muy Si es que tiene Buenos stats Ah, por favor, tan buenos stats Por favor, tan buenos stats No estás tan mal Tienes A+, A+, E-, A+, EB No recibes crits El problema es que tu special defense Bueno, por más de que esté en E No estás tan mal Ya, por ahora te quedas Flatean su fuerte Sí, pero no está tan mal Podría estar peor Un barril No me sé mucho el meta en Puppetams Pero Sé un par de cositas He estado practicando Cantar la teoría de la salvación De la doncella En mi guitarra acústica ¿Quieres escuchar los resultados? No Mi Yoi es un Es linda Sí Es hermosa Hola, amor mío Bienvenido Bienvenido a Keidonte Es raro ver clientes tan jóvenes como tú aquí Aparte de sake, también servimos muy buenos vegetales Te amo En esta tierra donde hay 10 personas que se llaman los Question mark, question mark, question mark Están bendecidos con talento artístico Pero sobre todo Tienen muy buenos Puppets Luché contra ellos una vez Pero fui completamente derrotado No Mi best girl es Tenshi Con la que estoy Pero Pero Mi Yoi me gusta bastante también Pero prefiero a Tenshi Tenshi es mi Es mi best girl Número uno Toha Esa mujer está hablando de tonterías todo el día Algo sobre ser la princesa de Gensokyo Y su Policia Oficial Policia ¿Estará bien o parece borracha? ¿Has visto esas entradas raras que parecen estrellas aún? Cuando entras te encuentras en los backdoors Por eso es magic Hola ¿Estás teniendo ¿Te estás divirtiendo con el incidente de los Puppets? Eso es bueno ¿Yo? Estoy muy viejo para eso Hola Kotojime Hmm Luces bien joven ¿Qué estás haciendo en un pub como este entonces? Estás bajo arresto Trata de resistir Hola Kotojime Eh sí Land of the Backrooms es por Este Backdoor Bueno Backdoor Es eh Okina Kotojime si no me equivoco Es de Mystic Square O de Fantasmagoria of Dimensional Dream Me estoy quemando No Que no me reste No Le tengo Ahí está Hola te amo Uh se va corriendo y se cae Cállate Ya me caí hoy día Mal chiste Todavía me duele la rodilla y el codo Kotojime Verdad Si tu Si tu Si tu Si tu puppet Como que Muere en medio de la pelea Pero sube de nivel Revive Hmm Parece que estaba equivocada Supongo que yo estoy bajo arresto ahora Bye Kotojime Como puedes ver Ya estoy muerto Pero simplemente no puedo dejar este lugar Siento que Como si mi joy fuera mi hija Así que tengo que mirarlo un poco más Cuidarlo un poco más Ok Kinda creepy Pero bueno Era spooky No me olvido el manga de mi joy todavía Ey ey Oye no me mires tan de cerca Vas a arruinar mi Mi disfraz Es tan desconcertante Ejegé estoy jugando con mis puppets En mi lugar secreto No le digas a mi abuelo Mi nieta dice Quiero ser una entrenadora Pero no quiero que haga algo tan peligroso No sé Estoy entrando a las casas Para ver si puedo robarme algo Hola Sumireko ¿Eres del mundo exterior? Es sorprendente ver a alguien más en este sueño Ten cuidado Este no es un sueño ordinario Si te hieres Si terminas herida aquí Puedes terminar herida en el mundo real Wow O podrías morir A razón igualmente de Ambos son Igualmente seguros Bye Sumireko Creo que eso todavía no está abierto Si esta es la tienda donde puedo cambiarles Los outfits A los puppets Para quienes no saben El chiste Sumireko es Que durmiendo puede entrar a Gensokyo Y creo un incidente de esa manera Viviendo solo en Gensokyo No es solitario También eres una entrenadora Coleccionar Luchar Puede ser difícil Pero esfuérzate Gracias abuelita Minisaki es el templo Hakurei Y escucho que todo ha sido tomado Por los yokais ¿Todo está bien? No lo sé Todo va a llegar Una amiga ve Jujutsu Kaisen Pero yo no lo he visto Siempre digo Lo voy a ver Y no lo he visto Kainé enseña ahí Algunas veces escucho mucho ruido Me pregunto qué pasa Habilidades Las lecciones de Kainé Son sobre marionetas Pero igual me duermo Piercing elemental barriers Cambiamos los contenidos De nuestras lecciones Debido a los problemas Relacionados con las marionetas Deberías aprender Sobre estas aquí también Bye Kainé Dumblings 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 So tasty Meow Oyeguara senbei Meira Meira Lidiar con esa sacerdotisa Es un dolor Como todos alrededor de ella No pueden sentirse irritados Doho 2 Si no me equivoco Meira Ahora Doho 1 En Genmason Gensokyomason Un minorico 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 El dios dragón Eh, ¿qué me miras? No soy un yokai, confío en mí Escucho hablar de mí No, no creo que nada todavía Esta es la tienda de los accesorios Es como que Cuestan bastante Ahorita no tengo plata, pero Hace que los skills sean más fuertes O sea, podría ser que Mad Dango de Tenshi tenga más fuerza Tenga más poder de ataque Pero ahorita no quiero Bueno, voy a entrar a esta casa No he ido al resting place todavía Júrame ¿Has escuchado sobre la nueva entrenadora que apareció en el periódico? Escuché que son del mundo exterior ¿Acaso esta persona está relacionada a este incidente? No lo creo No creas todo lo que es en En Bun Bun Maru Este lugar atrae a un montón de gente Parla en China No sé por qué dije la palabra Parla en China Dios mío ¿Qué no es esa palabra hoy en día? El ranking de los entrenadores del periódico Bun Bun Maru Hay un nuevo nombre Soy yo Escuché que tienen un background especial Y rápidamente se adaptaron al incidente Me pregunto cómo luce a esa persona Estás hablando con esta Me pregunto cómo luce a esa persona Está durmiendo Ok, vamos Puppets Bug No quiero hacer como que Gritos Mira qué hermosa Se le sale el sombrerito A ver si me va a matar No quieres gritar Canfía una canción Deténgale ese incidente Nadie antojo Es menor de edad Oh freaking damn it Todas se emborrachan Y toman sake Ninguna es una menor Ven acá Un skill, un skill No Juro que si tienes Creo que este es el 1% Juro que si tus stats son una basura Oh por dios Son una basura Ok, tal vez encuentra otra Si es que Ah, hola mi Yoi de nuevo ¿Dónde está Kokoro y Akyu y Kosuzu? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero es que es cierto Todas No tiene edades Para empezar Pero todas Vienen alcohol Por ende Todas tienen más de 20 A ver A ver Esa me Yoi Que es tu Gracias a su monasco Música Supongo que después de meses sin subir nada y de repente volver a llevar la conclusión de que no hay horarios Hola, bienvenido en el stream Lo que pasa es que estoy estudiando una maestría en el exterior Y no es que hayan horarios No puedo tener horarios ahora No puedo tener horarios Mis horarios están por todos lados Y no puedo streamear tan seguido como quiera Porque tengo compañeras de piso Sí, sí sé que es uno de los que obtuvo la suscripción Lo sé Keine Quiero ver si encuentro Una buena mi Yoi Genshin ya está en aniversario Voy a tener que entrar solamente por eso A ver, Keine Perdóname Ah, qué asco Para ser profesora tienes muy malas notas Ja, 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 ja Ja, 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 ja La que you No, este es un fan game de Toho con Pokémon. Sí, no tenemos muchos emotes porque no tengo muchos suscriptores entonces no vale la pena. A, A, E, B, A. Esto es mal. Tienes dos Es y eso no me gusta, pero no estás tan mal. Vienes a menos en HP. Physical attack es A. Tu defensa es E, todo. Especial attack B. Pero en lo que tu emblem te sube está en A, así que no está mal. Ok, esta Q queda por ahora. Me faltan Kokoro y Kozuzu de aquí. No te saldrí. No te saldrí. No te saldrí. No te saldrí. Otra kill Ya, pero vuelvo a preguntar Genshin ya está de aniversario de nuevo No era como que noviembre ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar? Mi Joey, por favor, sé buena Ah, fue a finales de septiembre Bueno, finales de septiembre fue hace poco ¿Cuándo termina? Por favor, sé buena Por favor, sé buena Oh, por Dios No lo sé, alguien acaba de reclamar las cosas Así que... Sebas ¿Cuánto dieron? Aquí preguntan Sigue siendo un asco Bueno, voy a seguir capturando cosas Bienvenido de regreso Ah, este... ¿Cuál es esa habilidad en Pokémon que hace que...? Pressure, ahí está, pressure A lo mismo de siempre 10 10 wishes Fantástico ¿Dónde está Koso Tsuyon de Sakokoro? ¿Dónde está Koso Tsuyon de Sakokoro? Update Un build para el hoy, ¿no? Duró ocho días más Gracias Aún aprendió algo No puedo ver esa millo hoy, así que... Sequi, sequi, banqui, banqui, banqui Me había olvidado que tú también salías acá Sequi, sequi, banqui, banqui, banqui Sequi, sequi, banqui, banqui Sequi, sequi, banqui, banqui Sealing failed o no? Dead of Night Ok, entonces tengo que entrar hoy Tengo que acordarme de entrar todos los días Sealing failed Stop doing that No, 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 no No, 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 no Debería ir a curar a Tenji Debería ir a curartecul fin Y ir la C... La... Banqui, banqui, sequi, banqui Y... Asustame No estás tan mal A más A A A C E Comparada a las otras Esta no está para nada mal ¿Qué me importa si es lenta? No está así aquí, Banky, no está mal Por ahora ya tenemos un team armado Entre comillas Falta la Kosuzu y la Kokoro ¿Por qué no aparecen? Kosuzu Perfecto, ¿dónde está Kokoro? Yo sé que Kokoro aparece acá Es lenta, no me importa que sea lenta Mientras pegue, todo está bien Además, las demás No sabemos si van a ser permanentes Pero esa Mijoi se queda Ok Vamos ¿Dónde está Kokoro? ¿Dónde está Kokoro? Koro no debería ser tan difícil de encontrar Ah, Q Dango Kokoro, ¿dónde estás? Kokoro, juro por Dios Kokoro, Kokoro, ¿dónde estás? Kokoro, ¿dónde estás? Kokoro... Kokoro, ¿dónde estás? Kokoro, ¿dónde estás? Kokoro, ¿dónde estás? Kokoro, ¿dónde estás? No me acuerdo donde has encontrado a Kokoro, estoy segura que... segurísima que Kokoro estaba acá A no ser que se haya cambiado con el... ...con el Extended, pero... Kokoro estaba acá Tenemos otro Don Comedia Diciendo que el Cocoro está entre los pulmones What up, what up Te perdiste cuando regalé Suscripciones Por llegar Tardy ¿Dónde está Cocoro? Hola Bro Obviamente voy a jugar con Bienka cuando regrese Y obviamente voy a apapachar mucho a Mina Cuando regrese ¿Por qué malgastas tus puntos de esta manera? Sekibanki me está sacando de quicio No he cambiado las No he cambiado las cosas Porque no puedo tocar césped No puedo tocar jardín Tengo que cambiar un par de cosas A ver que se de acá Se voy a atar y miren Me he presunido Nah, ganaste un sub Se acepta el perdón ¿Dónde está Cocoro? Chat, alguien puede buscar si Hatan o Cocoro Está acá Estoy 100% seguro de que Cocoro está aquí Pero no es tan difícil de encontrar El 1% es mi Yoi Ok, ya he encontrado como 4 No puedo acceder al panel de mod No, no, no No le devuelves los puntos Lo está haciendo por Por Jojojo No, con Jota Dios, no encuentro a Cocoro Estoy entrando en crisis Por lo menos Todas están subiendo de nivel De esta manera Casi todas Creo que había otro pedazo de jardín Cocoro no es la amiga Que hicimos en el camino La voy a atrapar Y sus stats van a ser Basura Y no la voy a poder usar Recuerdo que había otro jardincito Este acá Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Me acordé que el jardín estaba ahí Y recuerdo que Cocoro La podía encontrar ahí Me parecía raro Que no estuviera en el otro Chica solo poderosa Rompiendo Breaking Bad Muy Deadpool Deadpool Piscina de la muerte Deadpool ¿Por qué no es la hija de Kokomi? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no es la hija de Kokomi? Todas del área Quiero ver sus stats A ver si puedo cambiar A alguien que ya tengo 14 GB de Genshin Stop missing Stop missing Goddard Kokoro Juro por Dios Solo 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 atrápate Odio cuando Good Luck Hace estas tonterías Encima tienes Good Luck Y Mui Ok Bajo tu evasion Perfecto Dejame golpearte Solo quiero pegarte Kokoro En mi caso 32 minutos Porque tengo internet De primer mundo Ahora Lo que me da risa Es que todos Se quejan De que el wifi Es malo Y yo soy como que ¿De qué estás hablando? Puedo streamear Sin que se me caigan frames Puedo descargar cosas En media hora O menos ¿De qué estás hablando? ¿Por qué te quejas? Todos Los que somos De Latinoamérica De India Por lo menos Que los de India Que he hablado También dicen Como que No entiendo Por qué la gente Se queja del internet Ok Cososu Info CSS No estás tan mal Esta Kokoro Es un desastre Welp A mí me toma Lo que le toma Un amigo Este me sacará Las sin paredes De furina Ok Tú estás decente A ti te quiero cambiar Tienes puras des De una A Pero tienes la S Tú tienes Tú también estás bien Tú estás Hermosa Tú estás Perfecta Hermosa Como el día Que te conocí Quiero cambiar A la Eternity ¿Quién puedo cambiarla? Ok Tengo que apuntar Los stats Porque tengo Pésima memoria ¿Quién es? Sí Nunca O sea La gente No valora Lo que tiene Hasta que lo pierde Ok Tú estás Ya Ok Quiero cambiar A Ternity Larva Bayose Tiene E A menos E B A D E E D B A E D Más D Más A menos D C Más E Más A menos T Más Más Quiero evitar Las E Es de ser posible No evolucionan Llegan hasta el 50 Y de ahí les das un Tienen este Cambio de forma Puedes hacer que sean Defensivas Especiales Full ataque Tienen distintas formas Toho Mon Toho Bolsa Silencio Sekibanky Sekibanky Tiene Tiene C E C A D A D C C E A E B Chats Sekibanky O Lleakos Susu Son las que tienen mejores stats Cuatro Cuatro Especial Attack Cuatro Especial Tienes Tienes una E Las dos Tienen una Esta Tienes Es Esta Tienes Es La Keine Tiene dos Es La Lili No La Nasri No La Chen No La Daiose No La Kokoro No Aunque Tiene E Más B Menos C Menos 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 Estudio Entre Kokoro Sekibanky Voy a apuntar Los stats Para compararlos Acá E C Más D A Demos Menos Acá También C C E C Menos A Menos A A Menos 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 La Diferencia De estas Dos Es De que Sekibanky Tiene Más Vida Por el Momento Tiene Un Poquito Menos De Ataque Físico Su Defensa Física Es Un Asco Tiene C Más En Special Attack D Special Defense Y A Speed Mientras Que Kosuzu Se Cae En Absolutamente Todo Se Cae En HP Se Cae En Special Attack Tu Lo Sospites A La Sekibanky Si También Estaba Pensando En Sekibanky Porque Solamente Tiene Una B Ya Sekibanky Te Cambio Por Larva Por Ahora Estamos Bien Estamos Estamos Decentes Podemos Podemos Sobrevivir Ok Vamos A Curar Ok Sigamos Con La Historia Los Ositos Vineron Separados De Los Elotes Me Siento Estofado No De Última Hay Betrayal Limpiar Limpiar Es tan Divertido Oh Un Visitante La señorita Akio Está en La habitación Acosado Todavía No te Quiero Hablar Akio Un Segundo Quiero A ver Si puedo Tomar Prestadas Cosas De Bandera Para siempre El maestro Vale Para tomar Un mensaje Ok No puedo Tomar Prestado Nada Fantasigo Puedo Robarte En la Cara No Ok Hola Akio Ah Así que Tú eres De quien Todos Han Estado Hablando Disculpa Permíteme Presentarme Soy Akio La cabeza De la Familia Hiera He leído Sobre Ti En Los En Los reportes Especiales De los Tengo Parece Que eres Bastante Talentoso En Manipular A los Títeres Ah Ya Veo Sanae Te Dijo Que 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 Me Encuentres Aquí Si Así Que Estás Investigando El Incidente De Los Títeres Para Que Puedas Puedas Regresar A casa Siendo Honesta Contigo Tengo Muy Poco Con 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 Respecto Al Incidente Atraparlos Todos Tu prueba Es para Ser la Maestra Tafamón Efectivamente Lo Único Que Sé Hasta Ahora Es que Estos Títeres Solamente Pueden Ser Lidiados Por Otros Títeres O Otros Fumos Pueden Ser Lidiados Con Otros Fumos Hemos 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 Cállate Pero Eso No Resuelve El Problema La Maestra Por favor Disfruta Tu Tiempo Aquí En La Aldea Mientras Continúa La Investigación Te Informaré Una Vez Que Hagamos Progreso Nuestra Búsqueda No Tenemos Nada Que Resalte Pero Estoy Segura De Que Encontrarás Algo Muy Especial Para Ti Y Tu Mundo Gracias Akio Eres Muy Linda Ah Casi Lo Olvidaba He Escuchado Algunos Rumores De Individuos Sospechosos Que Están Alrededor De La Aldea No Estoy Segura Si Esos Rumores Son Ciertos Pero Es Mejor Informarte Para Tu Bienestar Gracias Yo sé Quienes Son Quienes Están Lidia Haciendo Sus Problemas Hola Verrigle Oh Nos Encontraron Corre En serio Vas a Poner Toda La Letra Con El Pan De Fumos Tu Mismo Te Acordaste Respondiendo Con El Si Quiero Ser Siempre El Mejor Mejor Que Nadie Más Fumarlos Mi Prueba Es Fumar Es Mi Ideal Fumador Ok Ah Gracias Nos Encontraron Ahora ¿Qué Hacemos? Tan Solo Déjamelo A mí La Más Fuerte Vaya Eres Tan Genial Chirno Por Cierto Esa 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 Creo es Esa Esa Enmigo Esa 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 Oye Esa No estoy lista para esto No me acuerdo la debilidad de Rumiagot Ok, perfecto Este Chiru no me va a matar No les Puse los skills Sigue con sus ataques básicos Me olvidé por completo Tú eres light, tú eres dark Puedes usar rough burn Water Water, ya Heat Haze, ok, puedo hacerle Heat Haze Y, um No les puse sus nodos skills Me olvidé por completo Sí, cambia Damos Chiru, no, go Chiru, no, silencio Deja de usar Good luck, lo odio Solo quiero quemarte Yo sé que puedes usar burbujas Ya, puedo hacerlo dos veces esto Si mal no recuerdo Puedo hacerle dos veces las cosas Heavy burn, there we go Ahora, mi joy Ah, ahora, mi joy Ah, keep case 60 horas para completar la descarga de Genshin Chiru no es literal No, 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 no Es parte de Del Puppet Liberation Alliance Todavía no saben quién es N Todavía no saben quién es N Y él no hizo nada malo Él no hizo nada malo God freaking out Él no hizo nada malo Él se basó en Chiru No Ok, new skill, new skill Fantástico Nunca había escuchado de una criatura Que pudiera ser más fuerte Que la más fuerte Ahora deberías estar celebrando Sobre tu victoria más grande Y olvidarte de perseguir a mis amigas Que todavía están huyendo Tan solo olvídalas, ¿entiendes? Ah, no, Chiru Hablando de olvidar Todavía no pasa el style change Nunca subí el nivel 50 Totalmente Puedo de verte la habilidad Flawless Evasion against status And stat change In skills ingles Prefiero obtenerlo del knockout Ah, square skills Angel ladder 20% de lober Dejo de CTV Sí, dame eso Aún puedo aprender Magdango Se queban que nada Bloody Storm Este es bueno Y fiery game Este ataca Pero también quema Heavenly blessing Ah No estoy jugando con climas Climas es muy complicado En mi opinión Seasonal flowers Que es el ataque Ok Tensión de nada Ok, ya Ahora la que sigue es Diozay Creo Diozay va a usar a Chirno Y de ahí va a usar a A Diozay Así que debería cambiar a Lamentablemente el villano Debe ganar en ciertas horas Para que el protagonista avance Wow O sea, soy la villana Wow Cuando llue Chirno es quien dice Si puede Tú puedes Chirno Si aquí van Que creo que es Fuego puro Híjame Darkfire No, eres dark Ok Te puedo Swap Swap you here Swap Para que quemes Y después Ya perfecto Hay un plan Hay un plan Hay un plan Dai Dai Es tu turno Puede ser que Chirno haya perdido Pero esa será la última vez que ganes Ahora juega conmigo Me manda la Chirno Ah, verdad Tú todavía no puedes quemar My bad My bad Ah, vemos si te la puedes bajar No dudo Ah, puppets Kizumi Chirno Chirno, no vas a tener suerte Por más de que seas un puppets Ouch Pero no tengo buena defensa Así que no hay problema Heavy burn Heavy burn Vamos Eso Ah, bloody storm Chirno es Chirno es tan humilde Que se deje de rotar Silencio A fiery game Vamos Vamos, Kizumi Qué mala Vamos 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 Mi pequeño tanque Bien hecho Aquí van que aprendió algo Ay, perdí Por más que tuviera mucha confianza El chiste de Kizumi Es de que Es un yokai Que vive en baldes Honestamente no me acuerdo mucho Su olor Pero algo así va la cosa Ahora Qué aprendiste Algo que pega Ok, ahora Sí que Riggle Y Riggle Va a tener a Dai Y a ella misma Así que Voy a cambiar A Kizumi Creo que Kizumi Se la fue a bajar A esas dos Creo Creo que Riggle Es Darkgrass Estoy muy segura No me acuerdo O era Mistia Ah, sí Era Mistia Simplemente No sabes Cuando rendirte ¿No? ¡Derrota a las Riggle! No sé si es Riggle Ok Supongo que es mi turno Libera tus títeres ahora Si no lo haces Lucharé contra ti Anda, dale Nunca me voy a olvidar Cuando salió Chirno Chirno Digo, salió Este Este Riggle por primera vez Y todos pensaban que era hombre Y todos Estaban como que ¿Qué? Un hombre Encojo No puede ser Sorry Sí No me lo haces A ver Al Dine Uhhh Morda Nice No puedo creer Que haya perdido ¿Cómo se supone Que iba a ganar? Nunca Ok, no es acá Era arriba Y después tengo que ir abajo Algo así era Chirno Dignat Silencio ¿Desde cuándo Chirno Dignat Acá? ¿Entraste a casa? No, no entraste a casa ¿Por robarme algo? No Madre ch... No que yo soy su madre Ay, todavía no te cansas De seguirnos Ve por ellas Mistia No Ok, tengo lo que sea Light creo que es eléctrico Acu creo que tiene eso Vas a ser el Riggle Y a... A ti misma Finalmente es mi tiempo De brillar Ahora tú La humana Que lleva el títere Escucha mi canción Y ten miedo Chirno Cristo Redentora Todopoderosa Eres mi madre Babilonia Chirno Sí Stop it Deja de usar eso Stop it Ok, perfecto Voy a quemarte Chirno Te voy a volver A quemar Pidura protectora Ok Bloodstone Ouch Oh Verdad Ter Sound Esto no te va a hacer daño A favor de game Fue Perfecto No, eso no funcionó Apuesto que hubiera ganado Si fuera de noche Entienden por qué me dices Un Night Spiral Siempre doy vueltas acá Tratando de encontrar Dónde está el El lugar para descansar Acá está No 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 voy a pensar en Chirno Ella no me va a guiar A la victoria Ahí está la Rumia Tu resistencia Sí que se está volviendo Frastidiosa Tu interferencia Con nuestra agenda Se detiene ahora mismo Sí Yo soy la líder Rumia ¿Qué? ¿Dices que no parezco una líder En lo absoluto? Uy Y ahora solamente me estás irritando De todas formas Soy la líder Y este es un duelo A nivel de líder Ok Va a usar a todas A ver Esto tiene que salir bien Oh por Dios Ouch A verdad Teres agua Y el aún existe Milloy Sí son el Flowers Y gritos Gritos Grito 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 Ah ¿Qué tienes? No quería cambiar a Akio Pero bueno Ok ya Creo que puedo usar a Akio para Voy de la fuerte contra Sound Si no me equivoco Me quiso más Fire game Por suerte es un tanque Quisime, pero Es algo tan alto Stop missing Oh por Dios Gracias Ah, mando a Arumia Ok No sé por qué manda Akio Tenía que mandar a A1 Ve a A1 Oh, era el revés Ah no Son counter effective Ok En serio, Rumia Rumia, pensé que eras más inteligente que esto BAM Critical hit Solo le sale a la orilla No sé No sé No sé No sé No sé Dejé de protegerte Quiero matarte Perfecto Y ahora falta Mistia Vamos a dar ese Kibanki por ahora Quiero una Mistia Porque puedo darle el traje de Liz a Kaya Es malo que haces jugando Ringworld No estás viendo el stream Estoy muy decepcionada Tune in Special Attack Rose Yo juego Ringworld como un AFK Game Ok No estoy en el camino de Chiruno Puppets Ok Yeah Curé Akkyu por esta razón Voy Vamos Oh Me equivoqué No sé qué es débil contra Sound Dream? Ok Nice crit Eso me mató Kono Tenshi Ve Véngate Oh Light es fuerte contra Sound Ok Wow Nice skill Nice skill Lay up Lay up Lay up Yo Yo perdí ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien ser tan fuerte? Ah ¿Qué decía la guía sobre esto? Ah, cierto Reportar primero Considérate suertuda esta vez Me voy Ok Hola, Q Finalmente te encontré Escuché que algunos miembros del fuerte de liberación se estaban escondiendo en la aldea Ah Vaya ¿Ya te deshiciste de ellas? Impresionante Eres muy talentosa Ah Hay otra cosa que me gustaría añadir Acabo de recordar que hay un lugar que vale la pena que visites Tan solo te estaba buscando para informarte Así que te interesa El lugar está cerca Así que sígueme Sí Por aquí Este lugar se llama Azuzunan Es una tienda de alquiler de libros Hay muchos libros del mundo exterior que terminan aquí Así que este lugar es un lugar muy valioso de información Bueno, ya acabó el arco de Chirno A partir de aquí el juego solo se puede ir para abajo No digas eso Adentro hay una chica llamada Kososumotori Por favor anda y visítala De vez en cuando muchos libros misteriosos terminan aquí Así que tal vez la información que buscas está aquí Estos títeres acaban de aparecer hace poco Sin embargo, todavía podrían serte de utilidad Bueno, también tengo que continuar mi investigación Si encuentras cualquier cosa, por favor ven a mi residencia Te prestaré cualquier fuerza que necesites Bye, Akyu He visto estos libros en alguna parte Puede ser que haya visto estos libros en alguna parte ¿Qué idioma es eso? No lo puedo leer ¿Y cuánto tiempo llevamos? Porque es tarde Ok, vamos a hacerlo de Kososumotori Y terminamos Bienvenido, ¿necesitas algo? Bueno, el pick del manga terminó Así que no se pasa, no toca dropear al... Ya, si quieren dropear el stream, dropeen el stream No me siento herida en lo absoluto Ah, ¿quieres información sobre las marionetas? ¿Eh? ¿Escuchaste sobre mí por parte de Akyu? También he estado investigando las marionetas Revisando viejos documentos Pero no he encontrado nada sobre ellos Como resultado no he sido capaz de encontrar nada Tengo que farmear puntos Dios mío Tanto me odian Es como un gacha Me odian Pero había uno sobre un libro Que tenía algo que ver sobre marionetas Es algo nuevo Así que debe haber llegado hace poco Se llama parte 1 Así que lógicamente Tienen que haber más Un outbreak de puppets Que no tiene precedente Libros escritos sobre eso Y son nuevos Simplemente no puede ser coincidencia Simplemente no sé la fuente o el autor De lo que puedo entender Puede ser una especie de libro Yoma Aranaras Ok ¡Gracias! 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 Manera de dos segundos Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ahorita van a ver que hacer canje de granara Ven detrás de mí Tómense su tiempo caminando, tómense su tiempo Adelante, yokais peligrosos aparecen, es peligroso Ah, maestra Hieda Esta persona es mi escolta Saben usar muy bien a estas criaturas, así que no te preocupes Por favor, déjanos pasar No hay forma, eres la... Ok, anda Y el mausoleo de espíritus divinos está detrás del templo budista De lo que he escuchado, el libro Yoma está en la posesión de Toyosato Mimino Miko Tengo mucho que hacer ahí, así que no puedo llevarte hasta todo el camino Más bien, lo mínimo que puedo hacer es curar a tus marionetas antes de irme Gracias Diré esto una vez más El mausoleo está detrás del templo budista No te pierdas Y creo que esto podemos llamarlo una exitosa sesión Porque mañana tengo cositas que cerrar Voy a grabar dos veces porque me da miedo Ok, perfecto Y bueno Audiencia de YouTube Eso es todo Muchas gracias por estar aquí Se me cuidan Y... Bye, 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 bye Música Gracias por ver el video.